Romantic style in the world, en la monarquía, master, bombo, gangster, el flexi, nigga y fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up, y ese es nigga Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte, vivir canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración no existiría esta buen día Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, oh, oh, baby te quiero, oh, 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 desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, oh, 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 baby te quiero, oh, 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 desde que te he conocido yo vivo tan feliz